¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que veáis muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal, chicos, por supuesto, otro día más os traigo un vídeo random, un vídeo que realmente lo está petando, por así decirlo, en internet, ha jugado a Rubios, ha jugado a mucha de esta gente, importante, por así decirlo, y he dicho, vamos a ver si juegan estos pimpines, ¿por qué no voy a jugar yo? Así que chicos, vamos a jugar a Continuously, la única pega de todo esto es que, bueno, toda esta gente está jugando un juego de terror, y a mí los juegos de terror, como ya sabéis, no son que mi fascinación, ni muchísimo menos, pero bueno chicos, por lo que sea este juego de acuerdo intenta imitar más o menos a PT, y digo, intenta porque, vamos a ver, imitar al juego que estaban preparando del Toro y Kojima, creo que sí, ¿no chicos? Era simplemente imposible, por el menos hecho de que ese juego es demasiado bueno, a ver si en algún momento resurge de sus propias cenizas y vuelve, porque PT es increíble, el tema chicos, la ambientazón, la ambientazón, la ambientación, según parece, intenta más o menos imitarlo, dudo que me hagan sentir lo que sentía yo con ese juego, pero bueno, quién sabe, vamos a jugarlo y vamos sobre todo a, bueno, a disfrutarlo, va a ser que no, vamos a chillar, bueno, no me cabe la meruda, vamos a chillar, Continuously, ¿vale? Pues uno para comenzar, vamos ahí chavales, bueno, a ver si, intenta que parezca más o menos a PT, supongo que estará relacionado con el mismo tema de siempre, que es ir por una misma zona que siempre, igual, abrir una puerta, se vuelve a repetir el mismo escenario, vuelves a hacer el mismo recorrido, se vuelve a repetir el mismo escenario, así sucesivamente, solo que las cosas van cambiando, los objetos como que se van moviendo, se escuchan cosas raras, todo muy divertido, chicas, no, así que, bueno, vamos a estar tranquilos y sobre todo muy atentos, hermanos, si por comentar, si veis algo, algo peculiar, algo que yo no me he fijado, por comentar, decídmelo y entonces luego repetiré el vídeo para verlo y a ver si tenéis razón, porque madre mía, estos juegos follan bastante la mente, las cosas como son, bueno, venga, va, que tengo ganas de jugar dentro de lo que cabe, y quiero probarlo, porque eso de que se intenta asemejar más o menos a PT, me llama la atención, tío, porque, joder, es complicado, un juego que, es que era buenísimo, PT, era buenísimo, muy bien, estamos en un pasillo muy bonito y vamos a avanzar, vale, ok, vale, abrimos la puerta, perfecto, uh, esto es el típico cartelito de, bueno, el suelo estaba recién, ah, no, 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 es una lámpara, ¿qué hace una lámpara? y no tiene ningún sentido, hermano, el juego va bastante petado y creo que realmente es así, ¿de acuerdo, chicos? porque he visto muy poquitos vídeos, pero en la mayoría de todos va lento, que no va principalmente en plan tortuga, pero, joder, se nota que el juego no es que esté muy bien acabado, bueno, pues estamos subiendo escaleras, no hay mucho más, simplemente una finca y muchas escaleras, vale, hemos llegado a la última puerta, un balón, este balón sé que en algún momento me va a trolear, hermanos, vosotros lo sabéis y todo el mundo, vale, abrimos la puerta y se vuelve a repetir, lo que he dicho antes, el mismo pasillo, ¿de acuerdo? por cierto, tengo la música completamente a tope, ¿de acuerdo, chicos? es muy recomendable que este juego lo veáis a 100%, ¿de acuerdo? a 100% de volumen y lo sentáis, vamos, lo sentáis en el fondo de vuestro, de vuestra alma, se acaba de apagar la luz, bueno, vale, mientras se apague la luz y no pasen cosas peores, todo está bien, vale, la lámpara sigue estando en el mismo sitio, perfecto, tengo el volumen al máximo, así que cualquier ruido, chicos, cualquier sonido, va a causar que me dé un maldito infarto, vale, por aquí. Vale, 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 bien, bien, no me lo esperaba, eso no me lo esperaba, vamos a continuar, ¡uh! Hay un bebé dentro, hay un bebé dentro, tío, y no puedo abrir la puerta, hostia, hay un bebé llorando dentro, vale, ok. Bueno, ya no me está gustando tanto, ¿veis, chicos? ya la gracia como es que se está alejando un poquito más. A ver, voy más o menos a decir lo que creo que he escuchado, ¿de acuerdo? Creo que ha dicho behind you, detrás tuya, y como comprenderéis, al escuchar eso no me voy a dar la vuelta, la luz, la lámpara se ha cambiado de lugar, se ha opuesto más a la derecha. ¡Uy, ahora no puedo abrirla! ¡Ahora no puedo abrirla, ¿en serio? Vale, ¿y ahora qué diablos queréis que haga? Hola, bebé, vengo a ayudarte, y nada, que he escuchado que estabas llorando y he dicho, pues, ¿por qué no? Uh, una lámpara, una lámpara, una linterna, en serio, uh. Vale, la típica notita me da completamente igual, y vamos a avanzar. ¡Aaah! ¡Hostia puta! ¡Hostia! Vale, sí, el juego tiene mala leche, ¿eh, chicos? Hay algo rascando la puerta, en el otro lado. ¿Qué coño? No me mola un puto pelo, ¿eh? Uh, para ya de rascar. Uh, ha intentado, ha intentado abrir. No llores, cielo, creo que estamos llorando ahora mismo nosotros. Y es que es normal. Es normal. ¿Puedo pagar la interna? Uh, vale, vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Quiero que es mejor dejarla encendida. ¿Qué cojones hay en el otro lado, tío? No quiero saberlo. Vale, creo que ya acaba de pasar todo, sí. Ok. Tengo que abrir la puerta, es sumamente necesario. Yo no lo veo tampoco muy... No lo veo buena idea. No puedo abrirla, tío. Tengo que hacer algo más... Ah, bueno, bueno, es una persona simpática, una persona agradable, a la par que muy amable, por supuesto que sí. Que no puedo abrir la puerta. Bueno, no pasa nada, ya me la abre él. Que hijo de... Vale, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Es como la canción de los Simpsons, chicos. No mires al monstruo, no mires al monstruo, no mires al monstruo. Si no miro aquí a nuestro colega, supongo que no pasa nada. Así que yo no le miro, simplemente le escucho bastante de más. Suena una canción nueva. Sí. Un piano muy bonito. Me lo veo otra vez. Estoy sudando, tío. Hostia, eso no se le ve. Estoy muy cerca. Corre, 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 corre. ¿Por qué no corres más? Eres tonto, eres estúpido. Corre, por favor. Vale, métete. Métete. Métete para dentro. No mires atrás. Como he dicho antes, no mires al monstruo. Bien. Vale. Si no me da un infarto jugando a este juego, es bueno. Es que es como son. Da miedo, da sustos. Más bien, más que miedo es que no te esperas que te dé esos putos sustos, tío. Pero bueno, miedo, 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 dentro de lo que caes, pues te da. Ese hombre, tío, o tiene diarrea, te está viendo. No me jodas, no me jodas, eh. No, no quiero que me vea. Tampoco estoy presentable, joder. Aún no me he puesto muy guapa para él. No sé si eso es un bebé o un cerdito, tío. Es un bebé, es un bebé. No, tío. Vale, menos mal. Pensaba que no podía continuar. No me pienso dar la vuelta. En este juego no me voy a dar la vuelta a ningún momento. Lo habéis visto, ¿no? Había algo ahí. Y como siga estando, me voy a cagar en la puta. ¿Qué es eso? Hasta luego. Bueno, mientras se le huya de nosotros, pues perfecto, chicos. A ver. La música vuelve a estar... Bueno, no, no vuelve a estar. Directamente ya no hay música. Seguimos subiendo nuestras queridas escaleras. Y vamos a ver qué nos prepara ahora nuestro querido bebé amorfo. ¿Puedo entrar aquí? Por supuesto. Hombre, por favor, Farrell, tú puedes entrar donde quieras. Tienes invitación beat en todos los lados. Las cajas se caen, ¿vale? Bueno, pues, para... Yo solo digo una cosa, chicos. ¡A la pecho! ¡Linterna! ¡Linterna! ¡Estoy entendiendo el interno y no va! No, 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 no. ¡Uf! Vale. Estoy sudando, tío. Estoy sudando una puta barbaridad. Que sí. Habla del bebé, que no le deja dormir. Vale, 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 sí. Es que no sé cómo son, chicos. El bebé hace bastante ruido. Vale. Continuamos para arriba. Este... ¡Loco! ¿What? ¿What? ¡Oh! Esto es una zona nueva y no me gusta un pelo. Vale. ¿La interna? Ah, no tengo la interna. ¡Perfecto! Vamos a completamente... Completamente oscuras. Me está reventando los putos oídos. Pero todo está bien, Farrellana. Todo está perfecto. Todo está estupendo. Estoy muy contento, muy a gusto. Estoy muy relajado de subir este vídeo al canal. No se lo cree ni Dios. Estoy llorando casi, tío. Vale. ¿Lámparas por las paredes? Claro que sí. ¿Por qué no? Directamente yo creo que los directores de este vídeo... Los creadores de este juego dijeron... ¿Qué podemos hacer para que el juego sea perfecto? Lámparas en las paredes. ¡Uh! Cada vez que puto hablo la cago, tío. Cada vez que puto hablo la cago. No voy a hablar más. No voy a hablar más. Él está aquí. No me jodas. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Pensaba que estaba completamente solo caminando por esta finca abandonada. Maldita. Ya vuelve. ¡Te vas a quedar sin uñas! ¡Te vas a quedar sin uñas! ¡Te vas a quedar sin uñas! ¡No, no, 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 no! ¿He muerto? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? La madre que lo parió. La madre que lo parió. La puta madre que lo parió. O sea, esto es directamente un desinstal pero rápido del juego. No pienso volverlo a jugar en mi vida. En mi puta vida. El PT me dio miedo, ¿vale? Me dio mucho mal rollo. Pero yo pensaba que nos iba a asemejar ni de lejos. Pero, hostia, los sustos... Bueno, bueno, bueno. Ahí están, ¿eh? Ahí están. Hostia puta, tío. Hostia, hostia. Qué mal rollo me ha entrado en el cuerpo, colega. Madre de amor. Necesito descansarnos, coña, ¿eh? En fin, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Creo que he movido hasta la cámara de los sustos. Sí, seguramente lo haya movido. Ya me fijaré luego en qué minuto. Like si os ha gustado. Dislike si no os ha gustado. Para gustos colores. ¿Qué cojones se ha caído? Y bueno, chicos. Si sois nuevos en esta familia y no sabéis cómo suscribiros. Quiero parar ya la puta música. ¡Dale a la pestañita de suscribiros! Si seréis completamente nuevos y podéis unirnos a la mejor familia del mundo. Que es la familia Farrellana. Lo he dicho mal, ya lo sé. Pero bueno, tengo bastante miedo en el cuerpo. Así que un fuerte abrazo. Adiós. Os quiero. No juguéis. Da puto miedo. ¡No!